Ya tienes la limusina, escorpión. Ese símbolo de la decadencia occidental. Recoge a esa golfa de Miss Stacy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por el paseo, cielo! ¡Pensaré en ti! ¡Se ha pillado con el... ¡Taca! ¡A ver, vea, ya voy! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy engañado! ¡Aaah!